¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Antituto de Artente. En esta ocasión vamos a depositar $1,600 pesos en una cuenta Banco Bilbao Vizcaya A, mejor conocida como Bancomer. Vámonos rápido porque dejé los frijoles en la lumbre. Checamos a los lados a ver si no hay rateros, asesinos o secuestradores. Si vemos alguna cuenta abierta, tenemos que cerrarla con el botón rojo. Esperamos a que cargue el sistema y pulsamos en cualquier lugar de la pantalla para que nos despliegue el menú principal. Pulsamos el botón de la izquierda donde dice Depositar a cuentas Bilbao Vizcaya. Aparecen las lucecitas de la disco y una pequeña ventana blanca donde debemos de poner los números de la cuenta a la que vamos a depositar. En mi caso yo traigo la foto de una tarjeta a la cual voy a depositar. Tengo que copiar los números perfectamente como aparecen sin que haya errores. Tenemos que checar los datos y pulsar el botón Continuar. A continuación pulsamos el monto que se va a depositar. En mi caso pongo 1600 y pongo Continuar. A continuación pulsamos el botón Sin motivo de pago. Esperamos al sistema. Ahora sí nos da los datos y el nombre del propietario de la cuenta. Checamos que sea información correcta. Pulsamos el botón de Continuar e Insertar billetes. Preparamos nuestros billetes. Debemos insertar máximo 45 billetes que no estén pegados, que no estén engrapados, enclipados, que no estén rotos, que no sean falsos, que sean originales, que no estén rayados, que no tengan leyendas de la Virgencita ni de ningún otro santo. Que no tengan nada y que estén super perfectos. Los vamos a ingresar todos juntos de una forma horizontal. No importa si son boca arriba o boca abajo. Tenemos que insertarlos en la ranura. Una vez que se abre la puertita de la ranura tenemos cuatro rodillos. Los billetes van en medio de los rodillos. Se cierra la compuerta y esperamos a que la máquina haga su trabajo. Una vez que haya contado los billetes y que se haya cerciorado de que no son falsos aparece el monto que ingresamos. Pulsamos el botón de Depositar y Continuar con la operación y esperamos a que la máquina haga lo suyo. Es todo. Hemos terminado la operación. Solamente nos resta imprimir el comprobante. Pulsamos el botón imprimir comprobante y aparece a continuación el voucher o el comprobante, la impresión. Y solo nos resta salir del sistema con el botón rojo de salir. Es todo. Hemos terminado. Ya no hay ningún problema. Ya no tenemos dinero, no tenemos tarjetas que guardar. Guardamos bien nuestro celular y vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque aquí matan gratis y además dejé los frijoles en la lumbre. Y a mi abuelita con los tiburones también.